Solo se le reconoce poder a lo que se reconoce autoridad. Este es un principio de la vida, lo que hace que prestemos atención, que hagamos caso solamente a aquella persona a la que vemos en una posición de autoridad, a la que reconocemos que puede tener influencia y que sus palabras pueden ser importantes para nosotros. Por eso mismo a veces tenemos la experiencia de tanto escuchar o decir una determinada cosa, pero que solamente se preste atención cuando la dice otro. Solo se reconoce poder al que se le reconoce autoridad. Eso mismo es lo que le pasó a Jesús en Mateo capítulo 13, cuando los que lo escuchaban decían de él ¿Y este quién es que tiene tanta sabiduría y tanto poder? A veces podemos pensar que es suficiente con la manifestación de poder, que es suficiente con una enseñanza o con una muestra de sabiduría, pero ninguna de esas cosas alcanza para convertir el corazón del necesitado. El apóstol Pablo lo dijo sencillamente, lo espiritual solo se entiende en forma espiritual y aquellos a quienes les es cegado el entendimiento espiritual no se van a dejar llevar simplemente por manifestaciones. Este es el año de la gente, gente con necesidad, con conflictos, gente con problemas, gente en crisis. Gente que necesita no de una palabra de sabiduría y tampoco de una manifestación de poder. Gente que necesita ver reflejado en vos la luz de Cristo y a través de esa ver lo que llegas a ser, ver la transformación en tu vida. Gente que necesita ver que sos un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en una persona. Por esas razones que Jesús dijo nadie es profeta en su tierra ni entre su parentera, porque los conocidos se fijan solamente en la relación. Y por esa relación te juzgan, te aceptan o no. No nos detengamos en la importancia de la relación, sino que apuntemos a mostrar lo que Dios hizo y lo que Dios puede hacer. Decimos hasta el cansancio se puede vivir de otra manera. Empecemos a mostrar que se puede vivir de otra manera. Con tus palabras, con tu presencia, con tu imagen, con tu actitud, con la manera que te comportas, con la forma en que pensás, con la relación que demostrás tener con Dios, con la relación que demostrás tener con la iglesia, con los creyentes, con los cristianos, con la manera en que mostrás a Cristo manifiesto en tu vida. Permití que la luz de Cristo alumbre tu interior y desde ahí que tu luz alumbre a los demás para mostrarles el camino de la salvación. ¡Gracias!